¡Te oigo! ¿Cuál es el plan? Escúchenme, antes de que sea tarde... Tadeo está de regreso. El personaje animado creado por Enrique Gato trae una nueva aventura en el séptimo arte. Cristina da Costa y Juan Berto dan vida a Ramona y Momia, respectivamente, en esta tercera entrega. Tadeo, el explorador 3 y la maldición de la momia. Yo interpreto, bueno, hago la voz de Ramón A. Es una faraona egipcia que estuvo en el reinado muy poquito tiempo, entonces, pues, no aparece en los libros de historia y no tuvo el reconocimiento que merecía, entonces, es un personaje muy bonito de la película. Aparece como nuevo personaje en esta tercera parte de Tadeo. Mi personaje es chistoso. Es chistoso, es loco, es irreverente. Es este compadre que está por aquí, la momia, quien se encarga de meter en problemas a todos siempre. Perdóname, ¿qué dijiste? Y, pues, es bien divertido. Es que es el que le agrega ese toque de locura y de picante a las aventuras que ya son aventuras locas, porque ya está descubriendo el mundo Tadeo, pero de repente a esa aventura le pone conflicto. La exitosa pareja de influencers entra a la pantalla grande en un nuevo reto, prestando sus voces. Yo ya sabía que Bert había hecho casting para la película, me dijo, hay un casting para doblar el personaje de una película. Él estaba súper contento y yo así, pues, muy bien, hijo, que te vaya muy bien, mucha suerte. Y luego llegó la propuesta para mí. Quiero ir a conquistar el mundo. Y fue como, estos personajes quizá interactúen, van a ser momias ambos. Y yo dije, ah, me da un poquito de temor al principio, porque el doblaje está un poco fuera de mi zona de confort. Pero también fue como, no sé, bien padre, ¿no? Y ya hicimos casting ambos. Sí, pero no fue una invitación. O sea, no nos dijeron, ay, Bert y Cris, pasen, por favor, vengan a doblar. No, fue como, oigan, hay un casting. ¿Quieren venir? Esta aventura transcurre en lugares lejanos y, sobre todo, acompañado de nuevos personajes. Ven y disfruta de esta divertida película. Estamos a todos a ver, en todos los cines de la República, Tadeo 3. Tadeo, el Explorador 3, La Maldición de la Momia. No se la pueden perder. Cristina Lacosta hace la voz de Ra, Amón, y el Bertungas la voz de Momia. Es una película maravillosa que tiene ese mensaje que se necesita en la animación en este momento, en las caricaturas. Tiene todas esas cosas que le quieres enseñar a tu familia y que quieres compartir con tus hijos. Es una película muy, muy bonita que vale la pena ver con los chiquitos de la casa. O sea, con los niños, primos, hijos, sobrinos. O sea, es una locura. Vayan a verla. Las momias solo son egipcias. Tú eres una bolsa de huesos podridos y vendas gracias. Gracias, siempre me dicen eso. ¿Qué fue lo que le hiciste a la Mona Lisa? ¿La arreglé? ¡Arregla! ¡No! ¡No! ¡Gracias!